Tu Pueblo OSB, suscríbete y deja tu like Tu me miras de este modo, que me haces suspirar, cuando estoy entre tus brazos, yo me siento tan dichosa, por la paz que tu me das, amor Pideme lo que más quieras, que yo todo te haga, es más grande mi locura, que este amor y no tengo dudas Bueno, continuamos con cómo se quema Yury Es que se quema la papa 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 El pav se vende ¿es que la papa se quema la papá? No ¿es que la papa se quema la papa? Cantar también Bueno Cantar, dice? que cante llora nena llora sin miedo al éxito espiren que divertido cuando los adaptaba siendo pero aquí se puede estar en bailar deja el micro no para que expire llega, allá la hay respirado con la nariz no ocupe el micro para que respire jajajajaja se va a calar el micrófono es que sigue en la un lugar casi un pedacito porque casi no es bueno para cantar llega las dos palabras ¿como las agarro? dos con las manos o con una depende para que lo quieras o no sabes yo voy a intentar seguirme se quebrar quien se siente ser feliz solamente cuando tomas ¿como salió de tu compromiso? si, solo eso me lo puedo bueno, si continuamos ese siente ser feliz solamente cuando tomas las cosas se acaban llevamos la paca, el cucuila, zanahoria chile dulce, repollo, zanahoria, chile dulce rábano, berro todo lo que ustedes ocupen en su cocina utilaria ah quedan tu chico desnot ¡¿Verdad! 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 ¿La muchacha sigue lo está pidiendo y Danilo que lo está dando? ¿No lo quiere? ¿Ya le pegó una mordida al Danilo? ¡¿Que qué?! ¡No! Estaba así la radio Llega Danilo por detrás y le pega una marchita en el cuello y él le queda viendo las rayas y ya está cuadrado. Danilo ahorita tiene muchos programas. ¿Puedo ponerle miete? ¿Puedo ponerle miete? ¿Puedo ponerle miete? Oye, Danilo. ¿Puedo ponerle miete? ¿Puedo ponerle miete? ¿De intestino? Ahí yo se la voy a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos, dos. ¡Ya, ya, 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 ya! Vaya, ha quedado en tu pueblo el paro el trobo. Las chicas fire. Estas dos chicas han quedado porque yo antes las ensayaba. y les he dado buenos nutrientes cuando estaban conmigo. Les compraba vitamina, hierro, minerales, y por eso se las tienen así. ¡Cantando! ¿Cómo? Se quemó la popa. Se quemó la popa . Se quemó la popa . a la caro le quedó va por fotos a la caro le quedó a la caro le quedó la papa se quema se quema la papa 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 se sale la verdad y a la última se le toquen la 2 uy no esta hierra esta letra de que el oro tiene que ser hay que ser raro vamos a ver que se puede hacerle así como dice ahí que baile como viene uuuu llore llore ven yo no se como no se que lo hago cantando llore porque cantando se alegre de tu lindo y como le hace la gallita huuuu 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 ahí está huuuu 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 dos empatados puros rayos puros caballos con el siguiente le vamos con el siguiente muestra que se llama la pareja como ustedes la quieran hacer va a ser así así ve vaya yo me lo voy a encargar así y me lo voy a llevar de una portería a la otra y a la vuelta él me va a traer a mí así que ustedes hagan la pareja como quieran ahorita vamos a iniciar otro juego la Lady y la Yuri van a ser nuestras participantes ustedes de qué regresamos